Estamos de vuelta con Ticket al Joey con la última parte del programa y con la última parte también de lo que hicieron ellos en el escenario de Terra Viva les hablo de Lagartos, Dab con reggae y con esta impronta y con este estilo, así volvemos Querido amigo Andrés llegué tarde a ese último abrazo quisiera seguir escuchando sus malegrias no es una canción solo son mis tristes palabras llenas de nostalgia con la música de tus amigos pero es así y todo vendrá nunca te irás siempre estarás yo partiré y me esperarás y ese abrazo será querido amigo Andrés llegué tarde a ese último abrazo Quisiera seguir escuchando tus alegrías No es una canción, solo son mis tristes palabras Llenas de nostalgia con música de tus amigos No te fuiste, no, solo te adelantaste Allá nos vamos a ver, mi hermano, ma' alegría Andrés Te recuerdo hoy como si nunca te hubieras ido Y estarás aquí, te pisé, hasta reencontrarte Pero es así, todo vendrá Nunca partirás, siempre estarás Yo partiré y te esperarás Y ese abrazo será En aquella luz Y estoy, el héroe y su genio Guiándome aún Y dando fuerza a mi vida Y es un gran señor De bondad y mucha alegría Y lleno de amor Pero es así, todo vendrá Nunca irás, siempre estarás Yo partiré y me esperarás Y ese abrazo será Aaaaaaah Aaaaaaah Aaaaaah Un aplauso para Judín Por favor Bueno, vamos a bailar Muy cristianita ella es Y se está con todo en la puerta Cuando me lees Y no se cruza de madrugada Se cruza de vereda Muy apurada Estoy hablando de mi vecina Esa vinagre es aburrida Se me hace que es una asesina Y no la quiere Ni mi sobrina A veces mientras como mandarina En mi vereda la siesta bajo el sol Y entro el postigo de su ventana Sus ojos como una llamarada A escobazos me quiere sacar Cuando siente la fragancia llegar No puedo nunca quemar nada Es mi vecina Llega la chinga Mi vecina Mi vecina hoy Mi vecina hoy Mi vecina hoy Hoy Mi vecina hoy Mi vecina hoy Mi vecina hoy White people talks Never understand You're smoking every day Listen to my tongue The world is no dead Mi vecina también You're smoking every day Yeah Nosotros somos Lagartos Up Así como nos ven Abajo, arriba Allá Dale cuenten a mi vieja Por favor Easy 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 ¡Milín! ¡Milín! ¡Ay, sí! ¡Milín! 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 A veces cientos como mandarina En mi vereda la siesta bajo el sol Vio dentro el postigo de su ventana Sus ojos como una chamarada A encobazos me quiere sacar Cuando siente la fragancia llegar No puedo nunca quemar nada Es mi vecina, chinga la chinga Mi vecina hoy Mi vecina hoy Mi vecina hoy Hoy Mi vecina hoy Mi vecina hoy Mi vecina hoy Mi vecina hoy Yeah Yeah Why people dance Never understand You're smoking everyday Listen to my song The world is no dead Mi vecina también You're smoking everyday Yeah Why people dance Never understand You're smoking everyday Listen to my song The world is no dead Mi vecina también You're smoking everyday Y nuestra vida se nos va a acabar Y nuestra vida se nos va a acabar Es por eso lo que pueda de mentir su tal También las cosas cifres te van a aletar Que cosas complicadas te te tiran atar No tengas miedo no te pongas mal Levanta esta pelea debes de acción Levanta a puta y guardia que ya sabes pegar Levanta a puta y guardia que ya sabes pegar Levanta a puta y guardia que ya sabes pegar Y con esto lagarto vas a bailar Lo vas a gozar Y no vas a parar Saca un lixo del bolsillo que vamos a fumar La cosecha de la pacha que la galla nos da Los problemas y los prejuicios Dejanos atras Que la cuenten como quieran Levanta a puta no te va a importar El sistema te condena Ya quieres pensar Que la felicidad se compra Ja 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 Y nuestra vida se nos va a acabar Por eso lo que pueda debes disfrutar A mi loco estas chifres te van a aletar Que cosas complicadas te te tiran atras No tengas miedo no te pongas mal Levanta que pelea debes reaccionar Levanta a puta y guardia que ya sabes pegar Levanta a puta y guardia que ya sabes pegar Levanta a puta y guardia que ya sabes pegar Con esto lagarto vas a bailar No vas a gozar Y no vas a parar Saca un lixo del bolsillo que vamos a fumar La cosecha de la pacha que la galla nos da Los problemas y los prejuicios dejanos atras Que la cuente como quieran que a vos no te va a importar El sistema te condena te a querer ser pensar Que la felicidad se compra Ja 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 Lo vas a bailar Lo vas a bailar Lo vas a bailar Lo vas a bailar Coopia Lagarta ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Somos de Gatos Down! Espero que hayan disfrutado Como para mover un poco Parece más salido que no Si no, lo gastemos bien ¡Raca, taca, 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 raca, taca! ¡Este no ha ganado y no lo deje pasar! ¡Este no ha ganado, fácil, te va a pegar! ¡Este no ha ganado, siempre te pides más! ¡Este no ha ganado, siempre te pides más! ¡Este no ha ganado, te va a saltar! ¡Mueve la colita, que está muy apretadita! ¡Mueve la chiquita, mueve la misma macita! ¡Eres tan bonita cuando baila mi chiquita! ¡Mueve la colita, madre, estoy feliz! ¡Baila como sienta o como torquenita! ¡Baila despacito muy bien, morenita! ¡Baila morenita! ¡Cucha cariñito! ¡Cucha cariñito! ¡Quiero que esta noche tú la puedas vibrar! ¡Quiero que esta música la puedas bailar! ¡Quiero que esta noche tú la puedas cantar! ¡Quiero que esta música la puedas cantar! ¡Quiero que esta noche tú la puedas vibrar! ¡Quiero que esta música la puedas bailar! ¡Quiero que esta noche tú la puedas cantar! ¡Quiero que esta música la puedas bailar! ¡Ay, ay! ¡Yeah! ¡Ay! ¡Yeah! Mal bicho, no te dicen que sos mal bicho Así es como te ves mal bicho Ay, que te quete, te mal bicho Vamos Porque anda diciendo que mejores y peores Porque anda diciendo que se debe ser Porque anda diciendo que mejores y peores Porque están diciendo que se debe ser El rato que te canto mi guisa ¿Quién habla de una razón? Este no ha ganado, no lo dejes pasar Este no ha ganado, no lo dejes pasar Mueve la colita que está muy apretadita Mueve la chiquita, muero pa' mi mamacita Mueve la colita que está muy apretadita Mueve la colita que está muy apretadita Quiero que esta noche a tu la pueda vibrar Quiero que esta música la pueda cantar Quiero que esta noche a tu la pueda bailar Quiero que esta noche a tu la pueda bailar Quiero que esta noche a tu la pueda vibrar Quiero que esta música la pueda cantar Quiero que esta noche a tu la pueda vibrar Quiero que esta música la pueda cantar Quiero que esta música la pueda bailar Y yo no te hice queso, Mauricio Gracias Muy buenas noches, somos Lagartos Daz Vamos despidiendo Que les haya gustado No se escuchan esos aplausos Zumbia No importa si te tiran nada Si siempre te tratan de pegar Solo se sigue un camino Aquel que nos llevará hasta el final Y si crees estar vencido, amigo Nunca dejes de pelear Que era tu propio destino Nunca pienses el mirar atrás Cumbia Cumbia Nena Sé que no vas a parar Muévese para esa cintura Morocha Mueve la de aquí Para allá Hey, hey Cumbia Hey, hey Y anda Ahí sí, sí Así se mueve Despacito el sonido Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Eh, mucho que sos una cumbia Pegué Vení, mueve esas caderas Vení, morocha, vamos a bailar Vuelve el ritmo de esta cubia Ah, nena, sé que no vas a parar Mueve siempre esa cintura, morocha Mueve la de aquí pa' allá ¡Cumbia! ¡Lagarta! Espere que esto no termine y sigue así A ver, a ver, a ver Nos vamos bailando así, como que toca I love you ¡Cumbia a la verde esa noche! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, somos la Gartola! Bueno, nos vamos a encontrar en el próximo programa Con muchos más artistas, bandas En aquellos lugares en donde, por supuesto Estamos ahí con estas cámaras Para después, obviamente, disfrutarlos En una hora de programa Esto es Ticket al Yo, como ustedes ya saben Hace tantos años Y la costumbre marca de que aquí Es el encuentro con la música en vivo Y es así entonces que los invito también A seguir a través de YouTube Como Ticket al Yo Y verás todos los programas ya emitidos Desde el 2010 en el que arrancamos Gracias, soy Jorge Ávila Y nos estamos viendo pronto ¡Chau! ¡El sistema te condena! ¡Se quiere hacer pensar! ¡Que la felicidad se compra! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!